De cómo se viene y se teje en lo colectivo, de cómo se proyectan los sueños para la defensa del territorio. Hay mucho aire fresco, hay mucho bosque. ¿Qué significa el río? Vida. Sin agua no podemos vivir. La vida de nosotros acá en la vereda es este río. La mujer campesina, pues la vida es buena, porque uno como campesino se divierte mucho con los animalitos y no siente el día. Trabajar en grupo es lo mejor que hay. Porque uno aprende mucho y también cambia como la rutina de la casa. También tengo un concepto y es que digo que el que no vive para servir no sirve para vivir. Somos muy unidas, trabajamos en un bien común. Juntas fortalecemos y podemos lograr más fácil lo que queremos y lo que nos proyectamos. Se construye mejor y hay más fuerza. No. 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 No.